bueno mi gente querida ya estamos listo para nuestra oferta del día un gran invitado como le decimos nosotros estamos contentos porque un hijo de la casa ha retornado y aquí está Rafael Bobadilla el Boba nosotros contentos de tenerlo con nosotros bienvenido que gusto de verdad poder lucirnos hoy con tu talento y poder conversar un poco de esa trayectoria y de todo lo que te envuelve como humorista como actor imitador y todos esos detalles que nos hacen reír tanto que agradable pues contar contigo no el placer es mío de verdad que sí gracias por la invitación está en mi casa ustedes saben que wow cuántos años no vamos a entrar en detalle más de 10 años verdad sí ok sí pero siempre el hijo el hijo pródigo a su casa vuelve a su casa vuelve y no a reclamar de que mi herencia no si me la quieren dar yo no un poco guapo tampoco o sea de que ay qué guapísimo no no pero bueno qué maravilla yo sé que hoy la gente pues tendrás el gusto de disfrutarse de todo eso y de verte ahora que estás pues allá arriba subiendo gracias a Dios caminando y mostrando tu talento un trabajo limpio de respeto y sobre todo de mucha calidad yo quisiera pues comenzar refrescando un poquito la gente a la gente pues esos inicios tuyos que ha sido lo más gratificante hasta ahora y cómo ha ido tú subiendo paso a paso mira mis inicios como todos todos inicios son difíciles pero yo gracias a Dios me he ido dando escalón por escalón nunca pretendo dar cinco pasos en la escalera es bueno tú ir un paso otro paso uno dos tres cuatro cinco no saltar del uno al cuatro y del uno al seis porque te revienta como dicen si te revienta yo siempre he tratado eso y el que me conoce sabe Pedro Abreu sabe la pela que hemos cogido así es y gracias a Dios estamos cosechando los frutos que hemos sembrado los pasos a medida que va dando los pasos puertas se van abriendo pero en esos inicios ya de niño adolescente encuentra el boba que realmente este es su oficio del que va a vivir ya tantos años después la familia nunca cree que van a comer de eso cómo ha sido esta experiencia familiar en los inicios tú sabes que mi primer chiste yo lo hice a los nueve años mi primer chiste y se lo he dicho siempre a la gente perdón yo nunca pensé vivir del humor pero los muchachos en mi en mi entorno los niños ellos tenían los mejores juguetes los mejores juguetes eran para ellos yo tenía la habilidad de hacer cosas con la mano por ejemplo yo hacía pitolita con penca de coco si con penca de coco yo hacía pitolita obviamente tú sabes que dice un refrán bueno que no se puede decir televisión pero verdad que el que el que no tiene el que no tiene tri cerra tri ya eso mismo verdad entonces no puede apiarse se jondea se jondea sí pero yo no me sabía eso no me acordaba eso mira cómo son las cosas y me acordaba de que yo pensaba yo pensaba bueno porque no puede apiarse se jondea se jondea entonces yo desde niño he sido muy de manualidad de cositas de hacer de barro también hacía helicóptero carrito eso era arte por todas manas desde niño y como le dije el que me conoce sabe que yo mismo soy quien me he visto quien me caracterizo hago mi nariz mi calva si tú mi peluca claro que si yo todo lo bigote todo yo soy quien lo hago ah pues te sale económico eh más económico más económico sí sí y como te decía desde ese entonces los niños iban a mi casa incluso ahora recientemente me habló un muchacho que nos criamos juntos y me dice wow yo me acuerdo cuando tú hacía la imitación mira que no me acordaba y es la primera vez que lo hago sin televisión eso la imitación de Breista 30-30 ay sarahuana sí eso era un caballo sí y los muchachos se morían de la risa con eso cuando yo lo hacía yo hacía ay comenzaste tú a coger confianza confianza pero nunca pensé realmente vivir del humor o sea ser comediante nunca pensé eso y que decían mamá que decían las tías no muchachos ponte a estudiar yo era buen estudiante buen estudiante lo único que me quemaba siempre pero era buen estudiante ay dios mío sí claro bien que esto era bueno entonces bueno haciendo rey a los muchachos a los compañeros claro claro no yo soy fiel ay dios mío yo soy fiel yo duré cinco años en cuarto ay padre no lo que pasa es que me daba lástima dejar a los compañeros no no a los profesores era tan bueno que yo dije no tú te amabas tú te vinculabas tanto que te quemabas mejor y que había una butaca que no quería dejarla tampoco que tenía mi nombre ay dios mío sí entonces yo dije no 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 me voy a quedar aquí te voy a quedar aquí y te quemaste cuatro cuatro apotas ajá apotas apotas y después que decidiste dime no me sacaron te sacaron te dijeron ya me dijeron ya vete cuando tuve que la butaca yo le estaba pegando las rodillas arriba que se estaba creciendo ya vete mijo vete sí sí vete a quinto a ver si tú avanzas entonces entonces la F ellos no me la ponían la F me ponían de que fuera ay dios sí fuera me ponían la F de que mago fuera pero era fuera sí exactamente ay dios señores miren este hombre es fuerte y ahí pero finalmente entonces para que tú veas que Dios tiene sus detalles sí ese derroche de arte y de todo aquello ese primer consejo de quien llega de mamá muchachos tú das para eso quién es el primero que pone esa mirada en ti si tú supieras que wow cuando no si voy a buscar antes antes de los nueve años yo vivía en Pimentel que fue mi casa materna y al lado de mi casa había una capilla y en esa capilla recuerdo yo que estaban haciendo un drama y yo decía mami que es lo que ellos están haciendo ahí que ellos hacen reír siete años te estoy hablando cuando casualmente después de eso me hice yo ese majo con un machetazo y todavía señores miren el dedo no pero tú eres tú eres fuerte no me vengas tú a decir no me vengas tú a decir a mí y se te dañó la uña mi mamá me dijo mi hijo no peles el coco yo mamá si yo lo pelo yo lo pelo el coco yo se pelar coco oye yo se pelar coco yo se pelar coco yo se pelar coco no lo peles mi amor que tú no sabes ese machete tú no sabes a usarlo que yo sé yo vi a don que pelaba coco y yo lo sé pelar que nada más hay que dar por la cabecita al coco ajá y que si le diste en la cabecita le di en la cabecita al dedo boom allá vengo yo como una sirena ahí viene la bola mía a ponerme a Namu porque no quise ir al médico ajá que quizás si hubiese ido al médico hubiera mejor la uña hubiera la uña mejor pero bueno esa es mi experiencia entonces antes de eso un par de semanas antes mi mamá me dice le pregunto yo a mi mamá que es lo que están haciendo ellos me dicen ellos están haciendo comedia me llamaba mucho la atención mucho la atención yo estoy empezando ya a no a ver o sea no no como a destaparme la mente porque yo era muy muy como muy bobito si el boba el boba no es de casualidad ni es de bobadilla ni es de bobadilla no yo no me digo bobo porque la cosa sabe ya de que bobo y cosa pero perfecto ay boba entonces si pues yo era mi mamá yo era mi mamá si como para como no no para ma no me mamá me mamá entonces yo le decía ya que es lo que comedia y ahí empecé a ir niño a ver los ensayos y cosas de ellos y recuerdo que alquime mira como ahora me recuerdo alquime de buche citico señores wow que mente la mía ellos eran los que hacían la comedia y le digo yo mira méteme en una comedia en la en la capilla no era en una en una parroquia no una capilla y él dice pero y como entonces yo fui como el hijo de uno de ellos señores y a los siete años participé en mi primera comedia de 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 la capilla y de ahí ya le pregunto a ella que que eso me dice mira hay un señor llamado Luisito Martí Anthony Río que en ese entonces sabes que te estoy hablando de de ochenta y algo que nací en el ochenta y dos estoy hablando ochenta y y nueve que se yo por ahí y me dice digo yo por ir en mi casa no hay televisión tú sabes que yo no te voy a decir que fue ah otra cosa yo no yo no nunca limpie zapatos esta es mi cámara si atención yo nunca limpie zapatos yo fui pobre nunca limpie zapatos ajá no que todos los pobres ay que todos los pobres yo fui pobre limpieza una limpiabota no yo tenía dignidad yo fui asistente de un panadero sí bueno pero no 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 me subieron de rango espérate no no a cargar fundas a ver que esto hacía no de saco yo boceaba el pan panadero sí no sí sí no 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 y ahí tú fuiste cuando te quieres yo quiero tanto sí no limpio zapatos pero vendiste pan no no asistente el que vendía pan era mi jefe yo era asistente de él boceaba era denigrante eso o sea asistente de un panadero es como es una vaina que tú dices no pero pero yo pensando eso yo siempre fui como asistente yo era asistente de la prima mía que venía a Uyama también sí asistente de ella yo le cargaba la Uyama sí oye que asistente ella boceaba entonces yo le cargaba la Uyama sí señores 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 yo he hecho trabajo bueno sí o no pero ya veo ya veo le quitaba la tripa a la Uyama también sí cuando la compraban con una cuchara sí 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 la quiere sí señores tú un hombre de campo realmente ah no sí cien por ciento se ha luchado cien por ciento pero realmente cuando esa página pasa y comienza tú a verte ya en otra dimensión ya haciendo los pilinos reales 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 la pantalla chica ah no no los vínculos con todo el arte siempre lo he dicho yo comencé mi primera televisión yo la hice en el humor nunca pasa con esto si es casualmente que mencionó el ingeniero ahorita después de ahí pasó a ser asistente y camarógrafo de Che Divertida que ahí trabajó un viejito que anda por aquí llamado Pedro Abreu sí que yo lo quiero ese viejito sí él puso votos fue sí él parece que sí él dice que no pero yo le noto sí 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 pero me está viendo Pedro Abreu de Aterico porque teníamos un par de años que no nos veíamos y yo lo vi un par de años atrás y está porque está más joven que yo sí Ramona tú no lo has notado Ramona él te sí 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 no le caen los años no 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 entonces Pedro Abreu ahí que siempre lo menciono a él yo empecé ahí en Che Divertida a hacer cámara a veces a veces me ponía como en una comedia tú sabes a veces porque no no lo que yo quería era entrar o sea yo quería yo no me importaba lo que lo que lo que yo hiciera en ese momento ahí yo lo que quería era estar ahí al lado de gente que hicieran comedia y yo era camarógrafo yo era muchas veces hasta hasta maquillista era no maquillista de profesión pero era ayudado con los vestuarios camarógrafo escenógrafo también o sea todo y Bumán no fuiste a Bumán no 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 Bumán no te tocó Bumán ni a la cable no no eso ya eso era parte del estudio pero yo sí pero cámara en exterior era lo que yo hacía dentro del programa exactamente entonces ya de ahí yo se abre una nueva etapa en el show de mediodía yo dije déjame ya ver porque yo siempre he sido inquieto con eso y me dieron el Vito Reyes me dio mi primera oportunidad en televisión nacional porque che divertida era en el 33 o sea la televisión UHF y ya la televisión nacional pasó a ser parte del show de mediodía también entro ahí haciendo chuleta haciendo mandado sí todo que yo lo que quería era hasta que me dieran el break claro y ya de ahí la historia ininterrumpida hasta el sol de hoy bueno pues señores miren con esta historia fresca y todo lo demás ya saben cómo fueron esos inicios nos vamos a la pausa y cuando retornemos entonces lo veremos en materia vamos a ver si aquí hay arte vamos a ver ningún Rafael el boba ya ustedes saben por qué es el boba no le pongan la O déjenlo así realmente pues nos complace y ver tu historia pues nos motiva yo sé que sirve para un hilo conductor de tantos jóvenes que dicen carajo yo no voy a llegar qué difícil porque abrirse paso no es tan fácil ya ustedes ven cómo ha sido y creo que casi la historia de cada uno de los grandes humoristas va por la misma línea nadie llegó así que se abrieron las puertas ahora es que las cosas han cambiado mucho con el desarrollo de las redes y a veces uno hasta se lamenta porque como que no hay tanto control y a veces las cosas se van de la mano pero lo importante es que el talento se impone y que tú has podido lograr mucho al igual que muchos de tus compañeros entonces ahora en esta segunda etapa de la entrevista yo sí quisiera que pudiéramos hablar de cuántos ya son esos personajes en lo que te involucra en lo que imita y ese favorito porque me imagino que hay unos favoritos todos son favoritos pero debe haber uno que es favorito claro mira primero Pedro me estaba haciendo señas del teatro el miércoles pasado miércoles jueves fue la ya la la puesta en escena de una obra que estamos haciendo llamado Mi Gran Excusa en microteatro que es una faceta no nueva pero que le estoy implementando de microteatro y el viejito Pedro Abreu también fue que me 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 empujó al teatro vamos a eso que bueno que se lo agradezco en el alma porque fue un teatro que se hizo en aquella vez a puro pulmón no sé si él si se va a poner guapo por lo que yo voy a decir pero la escenografía de esa obra la hicimos nosotros Pedro está por ahí si ahí anda ok ah bueno con Jorge Núñez si con Jorge Núñez la hicimos nosotros que te voy a hacer una pequeña anécdota de esa obra de esa escenografía nos daban nos dieron ahí haciéndola creo que fue la ocho o la nueve de la noche tarde y eso fue en la en la independencia creo yo que fue si y tú sabes que de la independencia antes de empezar si porque no tienen una bomba o graban si y con gorro de ser que tenía el ingeniero aquí puesto si para la piedra y tú sabes que las cosas se dividían entre gente que no bebían y gente que si bebían o sea yo nunca he tomado y creo que pero tampoco si bebían fuera era cosita traguito y había un muchacho que nos estaba ayudando en la escenografía y dice dice manden a comprar una botella de ron por lo de la grande porque fulano no bebe y él dice que no yo si bebo me salió pero no se acuerda de eso que no yo si bebo se pervertió no pero eso fue una cosa que no hay pero mira yo sé que en ese mundo muchas cosas se mueven y uno tiene que poner el arte a toda prueba todo pulmón yo si quisiera alguna caracterización yo sé que hay muchas y yo sé que la gente estará esperando ver si nosotros aquí podemos resolver este lío entre Danilo será posible mira tú sabes que tú cuál es el tema tú sabes que tú me preguntaste cuál es mi personaje favorito que yo he visto definitivamente Danilo Danilo sí porque es que me sale también lo estudié lo estudié lo estudié y lo voy a y lo voy a decir la primera vez que lo digo señor la primera vez en este programa es una cosa increíble tú sabes que se recibió una un Instagram un DM un DM por Instagram que me escribió y me dijeron el don es enfermo contigo que bueno yo le enseño todo tu video y es lo que hace que se lo goza o sea yo no puede ser asustado porque no claro claro no porque hay algunos que son no entienden intolerantes yo no voy a decir quien porque verdad no 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 yo no quiero que lo digan pero a mí me dijeron que no lo hiciera a un uno que yo invito y sin embargo el expresidente Danilo Medina que siempre he tenido ese respeto y esa admiración hacia él se lo goza así es y miren que no es por nada pero una de las cosas que yo más como no es que maltrato pero que pongo cosas que él nunca lo va a decir así es pero que le diría después de este proceso electoral tantas cosas que han pasado todo lo que se dice la compra que si se fue del otro lado que no no se toma un cafecito con leonel que usted diría presidente presidente cuénteme bueno yo digo saludos dominicanos y dominicanos de la república dominicana sí pero pero pertenece pero pertenece a eso están ahí en el menú sí porque si es dominicano somos dominicanos de la república dominicana exacto miren yo digo que no es que el leonero y yo tenemos nada ninguna riña nada personal pero el que nos quiera ver juntos a él y a mí que nos una en photoshop en photoshop en photoshop que nos una ajá pues usted está dejando mucho que decir ahí no no es por nada lo que pasa es que voy a aclarar ahora porque fue que yo lo saqué de partido porque él iba y bebía agua de la jarra en la nevera y la dejaba vacía por eso yo decía pero señor antonio que es esto carajo señor antonio no pero no voy a decir coño sí porque no voy a decir coño en televisión este es un un canal cristiano pero usted no es así no porque porque me incomodé ah porque se incomodó entonces cada vez que yo iba a beber agua estaba la jarra vacía pero dicen que no es por eso bueno habrá otra cosita no 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 fue eso fue eso y que pasó con y se pegaba la jarra y la alianza enrede todo nos quedamos esperando esa foto juntos levantándose los brazos yo me tiré una así digo yo únala háganle un copy pay ay entonces no se van a juntar bueno lo dudo no es difícil pero lo dudo no pues solo mire si se fueron solos no van a ganar ah pues nos juntamos entonces lo voy a llamar ahorita para que hagan fuerza porque entonces lo voy a llamar no lo voy a llamar lo voy a llamar bueno pues mire como usted lo va a llamar yo quiero intentar ver si él puede también pues darnos su opinión en torno a a toda esta situación y sus quejas porque realmente él no ha estado conforme porque él sabe que la alianza fue como como que sí y que no pero al final como que nada y que va para y que el exacto y la versión del agua a ver si es verdad que él se tomaba el agua y no llenaba el jarro si bueno para mí es un placer estar esta tarde y esta noche con ustedes sin embargo pienso que la declaración que Daniel lo dio se deriva al 2.14 que es la denominación de algo que se puede determinar que el proceso tanto físico como químico en la biología mestral ay Dios no 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 presidente oiga oiga es que Daniel lo dice que él lo sacó del partido porque usted iba a tomar agua a la nevera y dejaba la jarra vacía y cuando él iba a beber entonces él como que se molestó por eso es real porque la opinión pública tiene otro criterio bueno nosotros en caso de la verdad te vamos a decir que no se puede decir que no ni si pero en el proceso que estamos viviendo en el partido hemos determinado que salimos por eso esa razón sin embargo pienso que lo que pasa era que yo iba a la nevera con la mano derecha me echaba el agua y con la izquierda tenía un libro ah y no podía exactamente si me olvidaba yo me pegaba de la jarra sin querer queriendo pensando que era el vaso dicho y hecho es para adelante que vamos ay definitivamente mire pues yo yo voy a pasar esa página porque no me perdonaría nuestra audiencia que ahora de cara a las elecciones en mayo que Maldonado no nos dé su opinión porque ha sido el que ha presentado la alianza RD y un orquestador de todo eso entonces me gustaría ver la opinión de él porque no ha habido efecto en esa alianza todos creíamos que de verdad iba a ser ganador que pasó ahí ingeniero bueno saludo para todos ustedes saben que nosotros en esta alianza que pasó carajo yo pensaba que íbamos a barrer con mi aporte mi aporte es 0.0 coma guión 0% a los partidos porque nosotros hicimos una reunión en una mesa de cuatro sillas y habían tres vacías ah y entonces pero estamos en espera de que algún partido nos llame porque el PRD está fuerte está fuerte pero es de grande usted acaba de decir que está al 0.0.0.0 y que pasó si pero tenemos posibilidad de que a mayo lo llenemos ah ya lleguemos a uno y cuáles son esas cuáles son esas expectativas que usted tiene de aportar ninguna y entonces no que no hay expectativas si no hay gente no hay expectativas ajá y por ustedes quieren ganar ojalá yo sí porque nosotros ay caramba mire y leonel que le dice han conversado qué estrategia traen ahora para esta nueva contienda cada vez que yo conversaba con él yo le decía no te preocupes que con mis votos mi apoyo vamos a ganar ahora siempre le mandaba whatsapp nos teníamos ahí en el grupo si tenemos un grupo el grupo la alianza se llama y cuando pasó las elecciones yo veo que dice Miguel Vargas eliminado como que eliminado lo eliminaron del grupo me sacan como una chichigua carajo qué malagradecido tú sabes mire pues yo sé que a partir de todo de todo este movimiento político que te da muchísima tela por donde cortar sí pero te falta uno importante cuánto es que me falta de tantos cerrar con él iniciamos pero es verdad ese ha sido el gran ganancioso Abinader mira tú estás pateando un cheque tú estás pateando un cheque a ti no te importan los coaltos muchachas Abinader que ha sido el gran ganador muchos dicen que él lo veía así como tan tranquilito el hombre se ha revolteado y barrió realmente barrió entonces señor presidente diga usted cuente a este país cómo se siente con esta experiencia que han tenido ahora de ganar casi el 70% y sobre todo de cara a mayo que en mayo ahora va a él a enfrentarse con el león y con todo el mundo a ver qué pasa cuáles son sus expectativas señor presidente pueblo dominicano para nosotros es un placer dirigirnos a ustedes porque entiendo en estas elecciones que pasaron nosotros barrimos barrimos porque fue legal eso presidente sumamente legal no tenemos hay mucha duda no nosotros en este momento en esta ocasión como ganamos así ganamos un préstamo también sí porque cada vez que nosotros tosemos es un préstamo ay dios mío no pero que usted está caliente con eso presidente sí pero recuerda que este es el gobierno del cambio y ahora que va por el tercer cambio y es una patana tiene 14 cambios ay dios mío entonces yo espero tirarlo todos los cambios sí y pero dígame 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 de cara a las elecciones ahora cuáles son las estrategias que usted cree que va a ser el ganador porque ahora una cosa es los síndicos los regidores y otra cosa distinta un escenario muy distinto ya las presidenciales usted cree que va a barrer igual que se va en primera vuelta y que estas encuestas son reales mira nosotros ahora mismo estamos de huevita mmm ay dios perdón a mí nada perdón perdón mira yo nunca me río haciendo esto perdón ay dios mío no ya me fui me fui del personaje me fui del personaje perdón pero ah pero dígame pues agarra entonces a Antonio Marti a ver con qué viene porque ese otro que cree que que político bueno buenas tardes para todos nosotros hemos dicho que el gobierno no va a dar el vato con el préstamo carajo yo quiero que el presidente Luis Abinader me diga a mí o me recomiende porque yo quiero un préstamo también tú no necesitas préstamo porque usted pica muchísimo con todas esas guaguas ay no mija yo lo que tengo son mil cuatrocientos millones de guaguitas ajá y usted se le encuentra poca si eso no es nada y el pasaje carísimo usted debería bajar el pasaje usted decir mire un regalo para el pueblo le voy a bajar dos pesos y bajalo usted puede bajar dos pesos le voy a bajar el pasaje no porque oye lo que pasa porque yo no puedo bajar el pasaje mija porque es que nosotros en el sindicato de Guagua han oponido hay una regla para tanto los choferes como los conductores ajá es que nosotros digamos por ejemplo tú ves nosotros digamos no vamos a subir cuatro por asiento no buscamos una tabla forramela y pómele un asiento en el medio ajá y ahí aumentan y ahí aumentan más es un abuso no no es abuso es comprensión comprensión usted siente que eso es comprensión usted imagina una persona que se siente ahí que vaya lejos incómodo apretado es que no tenga nada que no se siente ay Dios mío tenemos el asiento del medio para lo denegado no 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 exactamente ay Dios mío y quiero aclararle algo que mis muchachos no están haciendo nada de que consumir no es culpa paciente escupe paciente la cosa esa tú sabes lo que más ajá si no todos entendemos y saben que los ojos rojos de ellos y el comportamiento el humo de las guaguas que tienen el mofle pichado pero ellos no es atrás que van si pero acuérdate que el mofle está pichado y el piso está pichado y ese mofle es el monóxido de caibonos ay el monóxido de caibonos si bueno eso mismo que yo soy amante a los animales yo tengo guacamayas usted no piensa retirar cuando tú vas a ir para allá un día de esto vamos a ir para allá para que coma huevos de guinea si si estamos invitados todos pero no hebido y como frito ah está bien porque hebido es un esfuerzo tú sabes que huevos de guinea tiene 64 capas de cacarón es una pie con un maestillo hay que darle para partirlo ajá ajá es un descubrimiento bueno señores aquí hemos nos hemos dado banquete con el boba señores talento por todas partes y ya despidiendo y agradeciendo ya ay si pero no espérate Ramona espérate no podemos Ramona porque es que el hombre está nombrado y él no ha dicho nada nombrado si tú ya va a empezar ah si 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 señores gracias si casualmente el mismo día de este programa míralo ahí bendiciones así mismo es estamos trabajando ya formalmente en el mañanero vamos dos días martes y jueves el mañanero formalmente nombrado gracias al boli por la confianza y nada seguí trabajando trabajando fui como iba como invitado ajá y gracias no pero por te pasa que me voten pero ponle un pitico eso así ponle un pitico mira nos vamos ya de la entrevista y te agradecemos pero yo quisiera que tú despidas el no no contaba y collado que allá no puede pedir estamos muy cerca de ahí hay problemas estamos al lado después viene después viene y te pone y ajá pero ahí está al lado no podemos que va y te oye no es eso así entonces despida el segmento despídate de tu público con el personaje que tú quieras con el personaje que yo quiera déjame ver ah bueno yo voy a despedir bueno primero gracias por la invitación entonces yo voy a despedir con un personaje que yo lo 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 hice en voz primero perdón es que esa garganta tiene que estar limpia sí señores y hoy tengo una entrevista a la 3 y otra a la 5 y después la obra no es fácil no es fácil pero bueno ese es el precio ese es el precio claro sí una voz que yo la asumí ensayándola al pasito y fue rápido y la gente enferma con él no sé si tú lo has visto en las redes se llama Germán Germán ok entonces yo voy a despedir cuál es mi cámara ahí está aquí verdad sí ok bueno señores muchas gracias de verdad por la invitación que me hicieron aquí en este programa tan oído tan nariz y tan ojo porque este programa todo el mundo lo ve lo olfatea y lo escucha no verdad sí escucharnos vaya y escucha y escucharnos entonces como se llama el programa domingo familiar yo pensaba que era divertido con hochi no 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 ningún divertido con hochi domingo familiar y tú me haces y tú me haces a mí hablar todo esto para domingo familiar sí claro cantidad tenemos see t déjnim este mejor que hochi 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 lo divertido hochi aburrido hochi porque es una chancleta samurai con lodo adentro aparte de este programa domingo familiar acuérdense que usted se desayunó aquí ya se le olvidó si pero eso no cuenta que si yo sé que como se llama la muchacha Pedro si yo sé que va a pagar lo que yo me comí yo cojo más señores gracias por la invitación gracias a ti seguimos con más chau